Mientras estamos aquí, muchas personas están realizando un trabajo invisible, están ocultas, son las trabajadoras del sector doméstico. Un trabajo sin derechos, sin reconocimiento, un trabajo realizado por personas que no tendrán derecho a jubilación, ni a paro, ni a ayudas, ni tan siquiera a estar enfermas, porque si no trabajan, no cobran. Un trabajo que es muy útil y necesario para nuestra sociedad, porque confiamos nuestros hogares, la atención de las personas mayores, de nuestros hijos, nuestra tranquilidad a las personas que realizan el trabajo del hogar. No podemos esclavizar a las personas a las cuales confiamos nuestra intimidad. ¿Por qué nos parecen excesivas las cuotas o los precios que se ponen a las residencias de mayores o a las guarderías? Porque no tenemos conciencia de todo el trabajo que hay detrás. Escondemos la atención domiciliaria. No es trabajo aquel trabajo por el que no se cobra nada o casi nada. Tenemos que dignificar el trabajo doméstico remunerado, pero también las segundas jornadas de todas esas mujeres que, después de tener su trabajo fuera del hogar, llegan a casa y tienen que realizar las tareas domésticas, la atención infantil, la limpieza, la alimentación. Mujeres que acaban agotadas, que acaban sin tiempo personal. También hoy tenemos que reconocer el avance de muchos padres, como los padres de la plataforma, por el permiso intransferible por nacimiento y adopción, que hoy mismo se han personado para poder tener derecho a atender a sus hijos y hijas. Tomemos conciencia de esta realidad. Un trabajo mal remunerado es un trabajo no reconocido, es un trabajo no dignificado. La estructura ya le va bien. Tener un trabajo gratuito, no atender económicamente las necesidades domésticas. Y desde Compromís diremos sí. Diremos sí al reconocimiento profesional, a los derechos, a la dignidad del trabajo doméstico. Y el señor Sánchez, al cual me gustaría dirigirme, pero no está, tiene la oportunidad de elegir entre la derecha que ha reducido prestaciones y ha abocado a esta gente a la clandestinidad, o entre la nueva derecha que se disfraza, pero quiere alimentar desigualdades, favorecer bancos al mercado y al poder. O puede elegir la oportunidad, la alternativa política, la alternativa para todas las personas. Puede decidir gobernar para reconocer derechos, dignificar trabajos y hacer una sociedad más justa y más feliz. Hagamos lo posible. Hagamos posible políticas para todas las personas, también para las trabajadoras domésticas.